Saludamos, recuerda, hoy alguien se sumará al camino que ya inició el señor Pablo Cerda y Gustavo Becerra 2, que ya no están acá, solo tenemos su recuerdo, nadie quiere ser eliminado en esta competencia y vamos a recibir a una que ha defendido su estadía con todos. Saludamos a Yasmín Valdés y Luciano Copelli. Sí señoras y señores, Yasmín protagonista en el escenario y fuera de ella, ha defendido su estadía, pero hoy día viene a demostrar que quiere mucho, mucho más. Bienvenidos amigos, muchas gracias por estar, vamos a ver cómo llegan hasta este desafío a través de las siguientes imágenes. Estamos regios, súper afiatados, ricos, se ha sellado intenso, poquito pero intenso. Luciano Copelli, desde Italia, parece que tiene harta gente de Italia. Así que aquí estamos regios, estupendo, como para hacer un tremendo show. Un aplauso. Las transiciones siento que son en las que estamos guateando de alguna forma. Miidez, sobre todo en los lifts, faltó. Encontré la parte del baile muy corto. Había mucho paseo, mucha puesta en escena, mucha sacada la capa, botada la capa, pero el baile en sí lo encontré muy corto. Es unánime la decisión. Yo sentí fantástico lo que se hizo, lo que se salió, salió perfecto. Sí, ya fui al final. Tuvimos muy poquito ensayo, no es para justificar, por eso ni siquiera lo dije en el escenario. A nadie le importa si él te pasa, si estudiaste poco, la otra la vamos a ver más con nosotros. Tómatelo con calma, despacito, Luciano y Yasmín Valdera recogiendo los aplausos de nuestro público. Muy bien, por favor, les van a pasar un micrófono, Luciano y Yasmín, muchas gracias. Ahí están. Sí, pero Yasmín, tú sigues con mucha energía. O sea, acabas de bailar y todavía queda para rato. Sí, te veo. Estamos con todas las ganas de dar lo mejor. De verdad que sí. Sería muy triste tener que irse muy luego. Bueno, de eso vamos a hablar en algún rato. El jurado tendrá que tomar sus decisiones. Pero quiero comentar algo que nos señalaste la semana pasada cuando comenzaste tu trabajo con Luciano. Dijiste que te ponía un poquito nerviosa esto de la distancia en la edad de ambos, ¿no? Esta semana nos dijiste eso. Ya se me quitaron los nervios. Pero yo quiero preguntarte a ti, quiero preguntarle a Luciano. ¿Y a ti, Luciano, te da algún nervio esto? No, para nada, trato de yo no incomodarla a ella, pero la actitud siempre está. La actitud, ¿hay mucha actitud? Mucha actitud, de verdad, yo lo siento. La energía de él, la juventud me tiene inyecta. Así que súper bien, ¿o no? Yo te veo muy bien, lo veo muy bien a él también. Y los veo fantásticos a ambos como pareja. Acerca de tu estadía en nuestro programa, has tenido que defenderla. Lo hemos visto, ¿no? Y ha sido bastante intenso. Eventualmente, supongamos que el jurado no te evalúa bien. ¿Con quién no te gustaría enfrentarte en una batalla final? Pucha, con ninguno. No, la verdad es que todos bailan demasiado bien. Todos mis compañeros son buenísimos. De verdad que, por mí que no, o sea, ni siquiera se me ocurre un nombre con que yo pensar que podría ser más fácil. Pero en verdad no creo que sea fácil con ninguno. No es fácil para nadie, sin duda. Porque acá todos intentan dar el 100 y mucho más. Escuchamos entonces las impresiones de nuestra presidenta del jurado, Karen Conoli. Yasmín, la danza, no es fácil. Es muy, muy difícil. Sin embargo, existe un muy bonito ron de jombia con la pierna, con la derecha, ahí al principio de la corio. Lucía no decididamente maneja el estilo y la pinta regia también. Yasmín no maneja el estilo, pero para nada, pero para nada. Se veía bastante perdido con energía y estacato, porque eso tiene que ser las dos cosas que se manejan en el urbano. La energía, o el flow, como dice Neylas, y el estacato, los movimientos de estacato. Mi nota es un tres. Un tres en este minuto. Tenemos la primera votación de nuestro jurado y escuchamos de inmediato las impresiones y el voto secreto de Neyla Skatinas. Hola, Yasmín. Hola, Luciano. Hoy tenía problemas un poquito rítmicos. Esta canción tiene unos cambios de ritmo bastante fuertes. Va muy lento, después rápido, otra vez lento. Y esto tenía, sobre todo a Yasmín, como molestó. Este cambio uno tiene que también mostrar en la coreografía, en los pasos. Y yo vi las partes lentes, tenías que frenar. Porque después rápido, ir a lento no es tan fácil. No es tan fácil, requiere mucha técnica y entrenamiento. Entonces, esto lo hizo que la coreografía no era tan fluida. La parte de salsa que metieron, que me encanta cuando se mezclan los ritmos, estaba totalmente fuera de compás. Ahí también, porque un cambio de ritmo. Y estos cambios de ritmo tienen que aprender si tienen una coreografía así. Bueno, ¿qué me gusta? Me gusta que se nota la complicidad entre ustedes, se nota como una pareja. Yasmín, tienes que ahora entrenar mucho porque Luciano es muy buen bailarín. Así que mi nota hoy es secreta. Secreta, totalmente top secret. Totalmente, Luciano y Asmín siguen junto a nosotros, escuchando ahí muy atentos las impresiones de nuestro jurado. Pero vienen las palabras y la votación de Fran. Buenas noches, señor Tapaldés, señor Copelli. Bueno, yo me imagino que tanto atado igual debe desconcentrarlo a uno de la competencia. Y no estoy transparentando nada que la teleserie de Pimpinela aquí capaz que no ha terminado. La verdad es que no sé. ¿Ustedes graban sus ensayos? Sí, sí, los grabamos. ¿Y se ven al aire después? Sí, Fran, lo que pasa es que nosotros recién estamos con un segundo ensayo. No, ¿sabe por qué se lo pregunto? Porque cuando usted sale del escenario y dice que usted lo encontró perfecto, quiere decir que no tiene ningún sentido la autocrítica. Ah, no. Porque perfecto estaba muy lejos de ser el concepto que se ocupó en su última participación. O sea, si uno sale del escenario creyendo que lo hizo perfecto, tiene bien pocas posibilidades de mejorar, porque siente que lo hizo perfecto. Yo creo que aquí hay que buscar una manera en que te veas más ágil, más rápida. En las transiciones, como bien decía Neylas, se ve una incomodidad ahí en el cambio de ritmo. En el des y de pasito a pasito. Bueno, yo lo hago a mí mismo. Muy bien, muy bien, Fran, muy bien. Hasta abajo, maestra, hasta abajo. Y sin sashimi. Ahí, a la buena de Dios nomás, con una chorrillana. Ya te voy a ver, ya te voy a ver. Y lo que me pasa en general con las coreografías de Yasmín es que las encuentro lentas en comparación a la de los otros participantes. Y podemos justificar esto hasta el final de los tiempos, pero esto es una competencia. Y ya tuvieron ustedes, independiente del cambio de bailarín, suficientes oportunidades para trabajar en críticas que han sido sostenidas en el tiempo. Mi nota para ti, esta noche, Yasmín, también es un 3. Tres puntos. Tenemos seis parciales. Hay que esperar la decisión de Neylas Gatinas, pero hasta el minuto tenemos, claramente, una votación bastante deficiente para el desempeño de ustedes. ¿Algún comentario, amigos míos, Yasmín? ¿Nada que decir? ¿Estás bien? ¿Sí? Entonces, vamos a entregarles el gran aplauso a Yasmín y a Luciano por el esfuerzo que han entregado sobre esta pista. Y nosotros...